¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues yo me encuentro igual y con ilusión, con energía, con ganas de experimentar la vida, igual. Mejor porque, bueno, vas madurando y vas adquiriendo experiencias en las cosas, pero sí, sí. Y siempre que escucho esta canción es como que, lo decía ahí, digo, algo en el pecho se, ¿sabes?, se abre, es como... Pero no tú, todos. Es que ustedes no se dan cuenta de que ustedes forman parte de nosotros. O sea, pero además de todas las edades. Bueno, ha empezado ya 22 años. Y nosotros hemos dicho, vamos a repasar un poco todo lo que ha ocurrido en esos 22 años de amores, desamores, odios, desencuentros... De todo, de todo, de todo. De todo, de todo, de todo, de moral. Sí, tanto, y tanto. ¡Buenos días! ¡Muy buenos días, muy buenos días! ¿Cómo es que es, comelleros? Como me gusta que demos la bienvenida a la Navidad con Verónica Romero, con ese look que nos ha caído con los brillos y brillos, que en la ocasión lo merece, porque ayer fue un día memorable, un día único. ¿Qué digo único? Histórico. Que tiemble Isabel II y Felipe el Hermoso, porque para historia la que hoy os traemos. Y es que ayer las redes sociales se inundaban de mensajes porque se cumplían 22 años de aquel histórico momento en el que todos los españoles nos sentábamos frente al televisor para apoyar a 16 jóvenes que luchaban por cumplir su sueño, dedicarse a la música. 22 años de OT1, el auténtico, el único. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a rememorar este momentazo recordando de entrada a las parejas más célebres. ¿Quiénes se nos vienen a la cabeza? Pues de entrada se nos vienen ellos Bisbal y Chenoa. ¿Cómo no? En 2001, un jovencísimo David Bisbal y una jovencísima Chenoa entraban en la academia, por cierto, primer salseo, entraban con parejita los dos. ¿Qué pasó? Pues que saltaron las chispas y no pudieron aguantar a que finalizase el concurso y David Bisbal pidió el teléfono al productor para dejar a su chica. ¿Cómo lo hizo Chenoa? Pues en ese descanso que hubo en Navidad. Así es que ellos, señores, ya lo saben, nos lo dieron todo. Nos dieron el amor en la academia, nos dieron actuaciones que fueron célebres como esta que estamos escuchando, escondidos. ¿Quién no la ha cantado alguna vez en Navidad en karaoke, en un karaoke en su casa? Y cómo no, a esa sonada ruptura en la que Chenoa puso de moda el chándal, porque lo puso ella, no lo puso Omar Monte, ya lo saben. De aquí vino una cobra y, por supuesto, también vino, sí, ya voy, compañeros, ya vino ese documental de Bisbal en el que Chenoa, señoras y señores, no tiene presencia. Bueno, pues nos lo ha resumido estupendamente a David López de los Morales. Qué bonito es David, de verdad. Desde el principio notasteis que iba a haber amor en esa reunión de gente. A ver, somos muy jóvenes, las hormonas, todo ahí había amor para dar y regalar, de todos, para todos. Te dije que mientras estaba hablando David, tenías un brillo en los ojos, te estaba entrando como una emoción. Juntos así, te trae muchos recuerdos, ¿no? Ya por lo que vivieron ellos, lo que vivimos nosotros, cada uno en su momento, ¿no? Y os diste cuenta, porque, no sé, uno siempre que hay esa chispa que salta, la percibe del resto de gente de alrededor. ¿Enseguida sabía que David y Bisbal iban a tener, Chenoa y Bisbal iban a tener algo? Yo es que como vivía en mi mundo, de verdad te lo digo, yo estaba, no, tampoco es que lo, ya está, salió, estaban juntos y era tan normal, tampoco hubieron muchas parejas, ¿no? Entonces, esta sí que es la que más se sonó, pero ahí prácticamente todos teníamos... Y una cosa que hay que resaltar, que fue el primer programa en el que este tipo de cosas pasaban y luego nos enterábamos toda España a la vez. Sí. Que ahora ya todo el mundo, cuando entra en un programa de eso, sabe que toda España se está enterando, pero en aquel momento ustedes tampoco eran, o sea, se comportaban con la naturalidad, valga la redundancia, natural, de que no pensabas de que todos los demás estábamos en casa cotilleando todo. Mira, yo hay una de las cosas más bonitas que en este momento, a día de hoy, la gente sigue viniendo con la misma ternura y cariño, como el primer día, ¡ay, Vero, qué ilusión! Entonces, para mí haber formado parte de este momento tan entrañable en la vida de la gente, todavía lo pienso y, no sé, me emociono y me siento muy agradecida, porque sigue el cariño después de 22 años y eso quiere decir que tocó el corazón de la gente. ¿Tú has visto el documental de Bisbal? No lo he visto aún, pero es que he estado de promo en el libro. ¿Qué te parece que no? Pero sí que sabrás que no. Sí, sí, o sea, que ha sacado el documental y además me han dicho, ha salido y tal, no sé qué, digo, tengo que verlo, pero... Bueno, pero mira, ahí estás tú, ahí estás tú. Sí, con Álex, sí. Hugo, ¿tuvisteis un romance? Muy bonito, sí. ¿Tuvisteis un romance secreto? Sí, sí, bueno, luego ya se supo. Luego fue público. Luego fue público, pero... Cuéntanos cómo fue. Primero fue secreto, primero fue secreto y luego cambió. Pues bueno, con el cariño y el respeto hacia su familia y hacia todos, pero para mí, Álex, fue un flechazo. Yo creo que fue el primer... Yo también tenía pareja en aquella época, o sea, que imagínate, también fue un momento en el que tuve que dejarlo con mi pareja por otros momentos, estando dentro de la academia. O sea, que eso son cosas que no se saben, pero... Aquí en primicia, David, en primicia. Pero para mí, Álex, era... Uf, o sea, es que me ardía la sangre, me ardía todo. Estar cerca de él saltaba en chispas. ¿Te puedo contar un secreto? Sí. La primera y única vez que yo he votado en un concurso de televisión fue para salvar a Álex. ¿Sí? Pues mira, este le agradece. La SMS, ¿te acuerdas? La primera y única vez que yo he votado en un concurso de televisión fue salvar a Álex. O sea, que a mí también me llegó. Ahorita ha dicho Vero, hemos visto las chispas que saltaron entre Bisbal y Chenua. Decía que para ella estar cerca de Álex era como que... Bueno, en fin, que te subía totalmente el ego. Pero además de estas cosas bonitas que pasaron, David, ¿también hubo algún que otro desencuentro antes y después? Últimamente, Alfonso, no es oro todo lo que renuncia. Aunque bueno, que de verdad que no, no, no fue de gran pesar. Tarda salía a la academia estos 16 concursantes, que fueron toda la leyenda, volaron con sus carreras de manera meteórica, pero también hubo desencuentros. Mireia, Geno, Álex y Javián formaban Fórmula Abierta, una banda que 16 años después de su formación volvía a los escenarios, pero en esta ocasión lo hacía con una gran ausencia. La de Mireia, punta vez que ya saben ustedes que nosotros aquí la queremos muchísimo. ¿Pero cuáles fueron los motivos? Pues la realidad es que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque Mireia siempre ha sido muy hermética, ha sido muy respetuosa con el resto de compañeros. Pero atención, porque este no fue el único feo, la única traición que hubo en esta formación, porque tras la publicación de su primer disco, Álex Casademún decidió volar en solitario. ¿Quién la sustituyó? Pues Miguel Ángel Silva, casualmente, la pareja de Mireia. Ahí lo lleváis. Bueno. Pues es que al final, Vero, lo que ocurre es que cuando empieza una carrera que fue meteórica para vosotros, porque erais los primeros, los que empezáis a tener más oportunidades, pues como que todo se complica un poco más. Yo creo que es normal. Mira, éramos muy jóvenes. No teníamos la experiencia de la vida ni la madurez para afrontar cosas, discusiones. Digo, en los momentos, porque ha habido más momentos buenos que malos. O sea, ahí con esos nos quedamos. Pero luego ya es que es cada uno cómo vive su experiencia. Claro, porque a lo mejor tú estás en la academia y te puedes llevar bien, pero a lo mejor cuando ellos empezaron a funcionar juntos, pues ahí no funcionaban también. Y que es lógico, es decir, son formas de un grupo. O sea, yo creo que la vida profesional es diferente, pero no hablo de academia de arte. Pero eran de caracteres muy distintos. Por ejemplo, tú que los conocías más, ¿por qué tú crees que surgían desencuentros? Pues mira, yo, si te digo la verdad, nunca he oído a ninguno hablar mal de nadie y eso es bueno, ¿sabes? Porque yo creo que se han tenido alguna diferencia como las he podido tener yo. Si hay que hablarlo, se habla. Es que es tan normal. O sea, imagínate, ya no es simplemente que seamos compañeros de una clase, como la clase de operación. Es que encima era público, era el fenómeno fan, el fenómeno musical del año. Entonces, claro, es como que todo es demasiado para poder llevar a cabo un equilibrio entre todos en uno mismo, ¿no? Yo, y además el fenómeno, y también el asimilar esa fama que ninguno sabía que iba a salir siendo tan famoso y asimilarla a un mundo laboral. Es decir, cualquier persona cuando sale de su facultad el mundo laboral es diferente a lo que estás estudiando. Claro, claro. O sea, yo creo que también eso es lógico que ese tipo de cosas ocurran. Bueno, y lógico, también nos pareció a nosotros que con el paso de los tiempos pues que esta formación de jóvenes que comenzaron en el primer T pues que seguirán toda su vida juntos y luego eso no ha sido así. Por ejemplo, fíjense lo que pasó, David, qué pasó en la boda de Chenoa, claro. Vamos con un cheno drama porque uno de los escándalos más sonados de los últimos tiempos los protagonizaba la polémica boda de Chenoa. ¿Por qué? Porque en esta ocasión fue ella la que dirigió una cobra al resto, a la mayoría de sus excompañeros de Operación Triunfo 1. ¿Cómo te gusta una cobra, Chenoa? Oye, bien, Chenoa, dejo fuera su lista de invitados a la mayoría de los exconcursantes de OT, pero nos llamó soberanamente la atención en concreto una de ellas. Ella fue Rosa. ¿Por qué? Porque toda España confiábamos en esa amistad y nos partisteis el corazón. Desde aquí lo confieso. Atención porque la amiguinísima Rosa llegó a reconocer que se había enterado de la boda de la mallorquina y nos lo dijo aquí, no sé si lo recordaréis, compañeros, por la prensa. ¿Qué es lo que dijo como contraposición Chenoa? Pues que si Rosa no estaba en los momentos tristes, tampoco iba a estar en los felices. Bueno, pues eso dijo. Fíjate. ¿La vida en directo? Es que es muy complicado, ¿eh? Tener, yo creo que es lo normal, tener amistad, compañeros, hay que saber separar. Y que las amistades cambian. Y las amistades. Y no es lo mismo cuando entras y tienes unos críos con que pasan muchos años después y uno va evolucionando, lo decía antes Raquel Pereira. Es que es eso, para mí, a ver, es que es tan normal y tan necesario tener, ir por la verdad, con la verdad por delante, perdón. Porque luego, por ejemplo, ese es un momento muy especial para ella. Nuria Fergó se va a casar también. Y ella tiene que saber qué personas quiere tener ella en un día tan especial, ¿no? Y seguro que le preguntaremos, ¿va a ir este, va a ir el otro? Pero es que yo creo que también es una rompeza. Tiene que ir los 20, de doble... Pero desde el punto de vista, claro, cuando ya nosotros después de 22 años insistimos en volver... Imagina que te casas tú el año que viene, metas a ver con quien sea. A ver, a ver... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Os molesta? ¿Os gusta? ¿Os da igual que os insistamos, os preguntemos o os digamos por qué no van...? No, a ver, no molesta. A mí no me molesta, molesta. Porque es tan sencillo decir pues no pasa nada. O sea, a mí es que no me molestó... O sea, al principio sí que nos invitó a todos y muy bien. Y luego ya, pues ya la vida cambia. Entonces ya deciden. Es que en ningún momento me he sentido ni apartada, ni al contrario. Yo pasó el fin de semana y el lunes le dije felicidades. Pues tampoco quería ponerme ahí en el día de la boda. Y ya está. Muchas gracias, Berito. Así nos vemos. Ya está. Donde sí que hubo un encuentro de todos fue con la muerte de Alex. Sí. David. Vamos a tirar de añoranza porque un 2 de marzo de 2021 toda España lloraba la triste pérdida de uno de los concursantes más carismáticos y querido por todos los españoles. Una triste noticia que 20 años después, tras el fallecimiento de Alex Casaremun, volvió a reunir a todos los estrucitos en su última dios. Pues sí, es como que para ti no... Sí, a ver, Alex es esa persona que te clava mucho. Todos los compañeros lo echamos de menos. Era un turbillino. Es que, bueno, ya lo habéis conocido. Si es que entraba por ahí y revolucionaba a todo el mundo. Simplemente con un buenos días, ¿qué tal? Y aparte, era una persona muy especial y es esas personas con las que quieres estar a su lado. Entonces, bueno, él elegiría irse en ese momento y por algo sería. Y ya está. Y claro que se le echa de menos. Pues claro que sí. O sea, muchísimo menos. Y yo creo que es lógico al final lo que hablaba David de ese reencuentro. O sea, yo creo que al final el hotel es como cualquier pandilla de amigos. Exactamente. Otra cosa es que tú tienes el foco de una cámara con audiencia millonaria y todo lo amplifica. Pero al final es una pandilla de amigos y se comporta como una pandilla de amigos. Claro, claro. O sea, no tiene más y no hay más. Pero esto no deja de ser como la vida misma. Por eso te digo. La vida es un continuo. Otros bajan. Pero a eso te digo. Pero en definitiva, David, bueno, al final, pues uno de las sumas... Pero es que nos hemos empeñado nosotros en que estás juntos, juntos, juntos. Claro, claro. Pero que al final, de su manera, todos han triunfado también. Claro, mira, por eso... Claro que sí, claro que sí. Han recorrido todos los rincones, absolutamente todos los rincones del mundo. Tantos, así que 20 años después de aquel maravilloso concurso, todos los exconcursantes se volvieron a reunir en el Within Center de Madrid para regalar a sus fans sus grandes éxitos. ¿Qué podemos decir de ellos? David Bisbal se ha convertido en uno de nuestros artistas más internacionales. Hemos bailado absolutamente todos los temazos de Rosa, de Chenua, de Verónica, de Natalia, de Fórmula Abierta. En primavera, verano, otoño e invierno en todas las discotecas de este país. ¿Por qué, señores? Porque son 23 años de historia, 23 años de éxitos y también de recuerdos. Ahora sí me lo van a permitir. ¡Viva Operación Triunfo 1! ¡Viva Verónica Romero! ¡Y viva la madre que te parió! ¡Olé! ¡Qué bonito eres! ¡Qué felicidad está bien a ti, David! Que tú también has hecho mucho que ver con un número de gente. ¡Gracias! 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 No pudo ser. Sí, efectivamente, todos han triunfado. Mira, ayer estuvo muy elegante Chenua por la... Porque al final yo creo que también no es malo lo que hacemos nosotros. Por el tema del documental. Y Chenua dio una respuesta maravillosa cuando dijo todos salimos del mismo sitio, todos estamos aquí y todos estamos trabajando. Enhorabuena y felicidades a todos. Eso es. Me parece una respuesta... Yo es que soy muy fan de Chenua también. Me parece una respuesta elegantísima. Claro, es que... Y es la verdad. Claro, es que... Yo creo que el respeto y la consideración por el compañero siempre tiene que estar ahí. Cada uno... Ya no es que haya elegido o sí, porque vamos eligiendo el camino. Yo elegirme fuera, pero elegirme fuera para crecer y expandirme como artista, como persona y vivir mi experiencia. Y escritora. Y escritora. Y escritora. Ay, de verdad. Bueno, ahora os hablaré del libro. Sí. Pero tú sabes lo bonito que es... Yo, por ejemplo, este verano he hecho la gira 20 años con fórmula abierta. Sí. Y yo le decía a Chenua, no, gracias, aunque era ya la tercera vez que se me presentaba la oportunidad. Le dije, no me lo pienso porque tengo que hacerlo. Y estar en el escenario cantando el Te Quiero Más para mí era porque a mí me encantaba esa canción. Ahora poder ser yo la que la cante en el escenario ha sido un regalo de mis compañeros hacia mí. Un regalo de Alex, de... Sí, sí, de su regalo. Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias. De verdad, por estar con nosotros hoy. Un placer. 22 años ayer de Operación Triunfo. Te vas a quedar con nosotros. Me quedo, vale. Hay que hablar de este segundo libro tuyo. Sí. Nacho, te emplazamos luego a la hora y media. Y felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades porque es lo que te digo, todos ustedes son parte nuestra. Espera, espera, Nacho. Pero es que nosotros vamos a ver al final lo que sí que dejó claro Operación Triunfo es que todos queríamos ser un poquito artistas. Por eso nosotros tenemos nuestro propio Ote también en Estando Contigo. Eres un genio de la imitación. ¿Quieres convertirte en tu artista preferido? En Estando Contigo te damos la oportunidad. Mamá, quiero ser artista Oh, mamá, ser protagonista Si quieres participar llámanos al 660-37-3930 o escríbenos a estandocontigo arroba cnmedia.es Pronto, muy pronto. Mamá, quiero ser artista. El talent musical de Castilla-La Mancha-Med. Bueno, es 22 años que no es un adiós. No, no. No es un adiós. No, siempre es un hasta siempre. Es un hasta siempre. Bueno, tienes que animar a la gente a que se presenten a nuestro talent show. Claro. Aquí en Castilla-La Mancha la gente tiene un talento extraordinario y aquí lo vamos a descubrir en Estando Contigo. Pues, de verdad, pues yo encantadísima de que hagáis estas cosas porque, mira, la música y, bueno, el arte en general, pero la música tiene ese punto en el que conecta muchísimo con la gente. Escucho, pues igual que la novela. Sí. Tu segundo libro, el primero era como de autoayuda y ahí llegamos con una novela fantástica. Sí. Alma y el camino del despertar que ya podéis estar llamando porque os vais a llevar uno de vosotros este ejemplar que os va a encantar. Sí, sí, sí. Pues, mira, es una experiencia de vida diferente que para mí ha sido un regalazo poder ponerme a escribir, ¿sabes? Porque es que era como te pones a escribir y conectas y nada, es una novela de... También es una novela que va enfocada en la autoayuda y el crecimiento personal. Correcto. Y, bueno, os cuento un poco, no hago spoiler. Pero que me dicen que, por favor, que empecéis a llamar. Sí, llamar, llamar. Y cuando termine de cantar Vero el temazo que viene a continuación os vais a llamar uno de vosotros este libro. Así que llamar corriendo que si no, luego diréis que no lo habéis llamado. Que también es verdad que forma parte un poco de la vida de una persona con ciertos temores, cierta depresión. Sí, este personaje, bueno, pasa su depresión, es como, viene de esa depresión de esa noche oscura del alma que se llama y ella ya pide ayuda y entonces esa ayuda le llega al día siguiente con una señal que la lleva a ese bosque. Es un bosque fantástico. Ella tiene que elegir entre dos caminos que es el de seguir dormida o el del despertar. Y entonces elige el del despertar, pero todo hay que leer, este libro es para leerlo entre líneas. porque te habla de esa verdad para mí y para muchos de nosotros universal que es el despertar y hay gente que me dice pero el vero, el despertar, ¿eso qué es? Pues es algo que hay un momento en la vida que te pasa que puede ser por una causa un golpe fuerte como un fallecimiento, una enfermedad, una ruptura, algo, o progresivo, que eso suele ser lo menos doloroso, pero es ese momento en la vida en el que ya todo se desmorona y que tienes que empezar a desprenderte de ese ego, de esos miedos, ¿no? Es que me viene fenomenal que digas eso porque es verdad cuando dices del despertar, el otro día hablaba con una muy buena amiga y le decía algo así como es verdad que muchas veces nosotros en el camino de la vida nos adentramos en una oscuridad y no sabemos cómo salir de ella y en ese momento lo que hay que pensar es que cuando uno está en la oscuridad más profunda que la luz, la alegría está ahí al fondo nos está esperando otra vez. Mira, yo lo veo así, es como tu alma que te está diciendo déjame salir y te tengo que romper. Te tengo que romper muchas veces hasta que te des cuenta de que abras esa brecha y dejes salir la luz que llevas dentro. Oye, cuando dices que este personaje se introduce en un bosque y que pasan cosas que hay que leer entre líneas, ¿también estoy leyendo entre líneas un poco ese bosque, es un poco tu vida y que hay partes de tu vida en ese bosque? Bueno, se puede decir que sí, pero lo que he sido lo que he hecho ha sido llevar las experiencias un poco, porque por ejemplo es que hay cosas curiosas en mi vida que han pasado que las he metido en el libro y he desarrollado al personaje, ¿no? Porque en realidad le pasan cosas fuertes que no me han pasado a mí, ¿no? Pero hay una historia de amor y es ese amor consciente, pero lo bonito del libro es que vas conociendo quién es él conforme vas leyendo los capítulos y el pasado de él que ella no conoce ni siquiera en este libro, pero el lector sí. Oye, qué bueno, ¿eh? sí. Y claro, nos van a dar ganas de avisar a la protagonista. Claro, Alma, por favor, que es que... Pero sí, sí, y de hecho estoy escribiendo un segundo, la segunda parte, a ver si hago una trilogía. Oye, pues esto ya mal, estamos hablando, claro, de que vamos a tocarla, bueno, pues lo estamos pasando mal y vamos a intentar ver esa luz que nos ayuda a despertar. Estamos viendo una historia de amor, pero también hay magia y hay humor. Sí, hay magia porque, bueno, yo creo que la magia nos tiene que acompañar siempre. Hay personajes muy curiosos, algunos pues vienen con humor, otros vienen para ayudarlas a sanar cosas. Va cambiando así como de dimensiones, va conociendo un poco lo que es el despertar, Que hay más allá de lo que uno ve. Y es eso, el problema es que sufrimos y lo pasamos mal porque no confiamos en nosotros ni confiamos en que vamos protegidos y guiados como ella, ¿no? Escucha, mira, me voy a poner de pie, te voy a acompañar a hacer el escenario porque este libro, seguir llamando para llevaros esta auténtica joya viene acompañada de tu tema que vienes a presentar, Not Goodbye, ¿no? Ya el teléfono lo tiene, ¿no? Para que pueda llamar. Ah, pues ya está. Bueno, y Not Goodbye es el tema que nos vienes a presentar, que viene acompañando este libro. Not Goodbye es la canción, la versión en inglés de No es un adiós que el videoclip, como habéis podido ver algunas imágenes, está Miriam de Azaroca y Jaime Nava y, bueno, habla un poco, es como la banda sonora del libro. Pues vamos a poner la banda sonora del libro y yo ya estando contigo. Cuando quieras, gracias. 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 It's been so many days Since you have been away from me Sometimes it's too much So if you hear my voice I wonder why To stop and look into the sky Can you see the same star Even though you're so far Can you see me shining bright Show me that you see me Let me know that everything's all right Cause I am missing you tonight I close my eyes and take a seat In the air I taste your lips But you're so far away So if you hear my voice I don't know that everything's all right I don't know that everything's all right Cause I am missing you tonight Cause I am missing you tonight I don't know that you're so far away Cause I am missing you tonight I don't know that you're so far away I don't know that you're so far away I know that I am missing you You're so far away Kike de Siguenza Vickie 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 de Siguenza Vickie Vicksie Y ya veras cómo te vas a enamorar de Alma Y por supuesto de Verónica Muchas gracias Nada un placer Seguimos Seguimos Un placer nuestro Seguimos Seguimos ¡Gracias!